¡Suscríbete al canal! Que van a tener que cumplir el reto de decorar a la hueva de pan en dos minutos. ¿Quién decorará mejor? Acompáñenme a ver en Caseros Viajeros. Para el reto de hoy nos auspicia Colorantes Esplotín. Dale color a tu vida. Antes de comenzar el reto, ¿por qué no conocemos a nuestros concursantes? Buenas tardes, me llamo Luis Arquea, presentador de Shiba Deportiva. Y pues yo vine aquí a concursar, me di cuenta que cocinera lo mío cuando el arroz no se me quemó ni salió sopozo. Y pues necesito el premio económico porque en Carabela no me pagan. Mi novia ya me dijo que de amor no se come y necesito un premio económico para comer. Gracias. Soy Alejandro Acosta, presentador de Shiba Deportiva. Y mi propósito en la vida es superarme. No ser solo un comunicador, sino también el mejor chef del Ecuador. Van a probar mi guaguita. Yo soy Carlos Molina, presentador de Shiba Deportiva. Y yo vine a este concurso porque, o sea, ya, o sea, yo desde chiquito cocinaba, hacía guaguas, hacía pancito, pero, o sea, este es un juego para mí. Yo vine a ganar. ¿Necesito ese premio? No, no lo necesito. Así que prácticamente estoy aquí para divertirme y para ver qué hacen estos flojos. Hasta luego. Hola, yo soy Kevin. Bueno, yo no lloro. Yo soy el nuevo, no, mentira, no soy el nuevo, pero soy de Shiba Deportiva. Soy director, aunque Luis no quiera. Y estoy aquí para concursar y hacer... ¿Qué era? ¡Carlos! ¿Qué era de hacer? No sé. ¡Ay! No sabías. No, que señor director. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, guaguas de pan. Era de hacer guaguas de pan y, bueno, estoy aquí para hacer una bonita guagua de pan y que gane el concurso. Hola, ¿qué tal? Somos mi Uriela y venimos a concursar en Haciendo Guaguas de Pan. Así que espero que les guste. Bueno, chicos, como les decía, estamos en la panadería El Roscón. ¿Con la persona, con su nombre? Daniel Quilumba Vázquez. Ya, dígame. ¿Qué tiempo tiene la panadería aquí? Dos años. ¿Cómo comenzó? Eh, a ver, realmente te cuento. Este era antes Dulcini, no sé si ustedes tal vez lo habrán escuchado. No. Dulcini. Ahora me compré y le cambié el nombre El Roscón. Entonces empecé hace dos años y estoy con ella desde entonces. ¿Y qué nomás nos ofrece aquí? Eh, lo que es sándwiches, almuerzos, desayunos, empanadas chilenas, eh, meriendas, eh, bolones, galletería, panes, eh, roscones, por eso mismo le pusimos el Roscón, eh, rosquillas, todo ese tipo de producto. ¿Cuándo inició, inició con todo este menú o con qué tipo de menú inició? Bueno, prácticamente con el menú que tenemos ahora, iniciamos el Roscón. Bueno, sabemos que, sabemos que es temporada de los difuntos, aquí en Ecuador se celebra el 2 de noviembre específicamente y también alrededor de Latinoamérica hay países que en estas fechas están celebrando a los difuntos. Así que por temporada se presenta la colada morada y la guagua de pan. Así que por temporada solo ofrecen colada morada y guagua de pan. Normalmente hacemos los viernes, pero ahora ya hacemos todos los días hasta que se acabe el día de los, de los Pascuas, ¿no? Entonces, normalmente hacemos los viernes, ofrecemos lo que es la colada morada y el guagua de pan, todos los viernes, normalmente. Dígame, ¿cómo es la preparación de la colada morada y la guagua de pan? O sea, consiste en lo que es la harina morada, la piña, la fresa, la mora, la canela, las hierbas que dan el sabor y prepararlo, hervirlo y darle sabor a la colada morada. ¿Y la guagua de pan? Nosotros tenemos una masa especial en la guagua de pan, no sé si se habrán dado cuenta ustedes al estarlo mirando, es más pesada, es más, tiene otro tipo de producto y sale más rica. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cómo te puedo decir? Le ponemos un poquito de manteca de chancho y sale más rica. Y hay también otro tipo de material que se puede hacer con otro tipo de material, pero eso ya no se te puedo decir. Dígame, ¿los horarios de atención que atiende la panadería? Atendemos de siete a ocho de lunes a viernes, los sábados de ocho a dos de la tarde, los domingos no abrimos. Bueno, ya escucharon los horarios de atención y dónde se queda ubicado. Para que me repita, ¿dónde se ubica? Estamos ubicados en la doce de octubre y Roca, al frente de la Universidad Católica. Así que atrévanse a probar la colada morada que está de temporada, vengan, preven, si son del sector, vengan y consuman. Bueno, les presento también nuestro amigo, nos va a acompañar a ser juez para el concurso del reto de la decoración de la guagua de pan. Y nos va a ayudar a calificar a los de Shiba Deportiva. Así que, ¿cuál de los dos jueces será el más duro? No lo sé, así que quédense y acompáñenos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el reto. Van a tener dos minutos para decorar sus aguas de pan. Así que, cronograma listo. Chicos, comiencen. ¿Cuánto falta? 10 segundos A ver, a ver, a ver 8 7 6 4 3 2 Manos No, no, no Eso es una falta Bueno, hemos visto Cómo compitieron nuestros compañeros De Shiba Deportiva Por ahí me contaron que casi se pegan No lo sé Así que ahora vamos a proceder A calificarlos Así que, que pase el primer concursante Espero que queden así ¿Cómo se llama el guagua? Roma ¿Por qué? Porque no hace nada y se niega a irse ¿En qué te inspiraste Para decorarlo? ¿Qué diré? Salió del alma Esa inspiración salió de muy dentro ¿Qué le parece el curado? Veamos Comparado Si dice que salió del alma Bueno, tu alma está Muy opaca Solo el nombre le Lo dice Solo el nombre ya lo dice ¿No? Oye Ya Bueno Muy bien Siguiente concursante Con su guagua de pan ¿El nombre de tu guagua de pan? Bueno Mi guagua es un poco No es así que la mejor Pero tiene un poco de arte abstracto Cosa que Los conocedores aquí presentes de la audiencia Podrán saber Esta se llama La guagua Picasso No pregunten por qué Solo me acuerdo que era Picasso ¿Alguna observación? Le veo totalmente Todo Opaco Pero no está mal Para empezar no está mal ¿Dónde? ¿Dónde están los ojos? Tiene la nariz Lo que pasa es que se puso nerviosa Por estar mal Pero de hecho tenía ojitos Parece como que tiene una sábana cubierta Ah, es que se quedó dormido Sí Listo Buen trabajo Siguiente concursante Aquí está Luis Con su guagua de pan ¿Cuál es el nombre de la guagua de pan? Renín ¿Por qué? Porque me hace acuerdo a la Navidad A los renos A los renos Sí, porque tiene los cachos también Ahí los cuernos Sí Ya se adelantó lo que se me hace Pero estamos en Día de Difuntos ¿No? Y Navidad Para el Navidad es otro especial No, no podría ser nada Ahí van mejorando Cada uno está de mejor a peor Lo que puedo recalcar de este Es que parece ramitas así Si realmente sí parece un árbol de Navidad Ahí con los bombillos Bueno Siga participando Nos encontramos con la guagua de pan de una de las fans de Carabela que fue invitada Dime, ¿cómo se llama tu guagua de pan? Se llama Lorena Porque está buena Sabrosa y buena Todas las Lorenas son sabrosas y buenas No sé, escriban en los comentarios si todas las Lorenas son sabrosas y buenas Aquí lo presentamos ¿En qué te inspiraste? Eh, es que ya vi bastantes guaguas de pan Entonces Ya ahí más o menos Grande Sí Como que aquí se le ve como que no quiere sonreír y está así Es que ya se me fue, se me fue Porque es que se me regaba la tinta ¿Tú eras con la que estaban discutiendo? No, él comenzó, yo no Porque él me la lanzó ahí a la tinta Ya, entonces digamos que tu culpa no fue Mi culpa no fue También puedo recargar que esta parece como que tuviera costillitas así como de un muerto No sé si la cámara lo puede apreciar ¿Algún comentario? No, ninguno Bueno, siga participando Siga participando A ver, siguiente concursante Aquí está otra de nuestras fanáticas Dime, ¿cómo se llama tu guagua de pan? Gabriel ¿Por qué? Porque está pequeña y buena Creo que se están haciendo bullying entre las dos compañeras Ah, te llamo Lorena tú Creo que es un indirecto ¿En qué te inspiraste para la decoración? En mi amiga Está pintado igual Está pintado igual Los labios Así de rojos Y se nota claramente aquí una sonrisa Está felizota la guagua de pan ¿Algún comentario? Si te das cuenta Si te das cuenta Se ha inspirado en Guasón Cierto Si te das cuenta en el Igualito al Guasón, ¿cierto? Esta es de las que me han presentado la más colorida Ha rellenado Ha rellenado casi la mayoría de la guagua de pan Muy buen trabajo Sigue participando Siguiente participante Con ese miedo que me da Una vez Comparada con la de acá Está chévere, está chévere Este le pongo un cero Prácticamente Y yo te pregunto primero ¿En qué te espero? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? ¿Por qué? ¿Agua, punto? Sí ¿Cómo se llama? Está sin nombre hasta ahora La sin nombre y sin rostro Huérfano, huérfano Pues se me parece michelena Es un michelena ¿Por qué? Porque tiene la cara blanca Y por ahí también otro blanco Y la chiste La chiste ¿Por qué el color solo blanco, amarillo y rojo? Porque, o sea, estaba inspirado en los colores de los equipos de fútbol, de la Ocas y todo eso Pero No me dieron bien el glaseado Consti, consti Estaba mal el glaseado Entonces, no se quedó Estaba muy aguado Estaba muy aguado Sí, estaba muy aguado Desglaseado Estaba desglaseado Estaba desglaseado eso Bueno, pero Tus otros compañeros Si lograron Hacerle figurita Bueno, esa es la segunda guagua de punk Que no tiene ni ojitos Ni boca Ni gritan Ni ríen Ni lloran Esperemos que puedas Pasar a la final O si no Ya te tocó pagar la cuenta A ti solito ¿Qué espera? ¿Qué? No me parece, no me parece Cómo fue el concurso Aparte que fue un poco de tiempo Me pusieron de apodo Timmy Torneo O sea Fue un bullying excesivo Mi compañera de lado Me comenzó a echar la culpa De su salsa Que estaba metida ahí Comenzó a lanzarme mi guagua Bueno, es que estuvo aguada Y mi guagua comenzó a mojarse Porque la de ella Envidiosa, envidiosa Mi guagua está más bonita Que la de ella Bueno, yo estoy tranquilo Haciendo mi guagua de pan Y veo a este Timmy Turner Y a Chefcito Peleándose al lado mío Por lanzarse una salsa Primero, el señor Timmy Turner Estaba ahí Y estaba cogiendo Y haciendo sus guaguas Después de que se terminó el tiempo Y en segunda Luis me estaba diciendo Que no, que mi guagua está fea Pero yo no Yo soy fiel a lo que hago A la Shiba Deportiva Entonces estoy haciendo algo Deportivo 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 Eso es terrible Esta, esta Ay, no, no Está arruinando la sopa Que, que Y, ah Espero que los jueces Vean lo que en verdad Es talento Y no esas cosas Que han hecho mis compañeros Porque, o sea Abstracto, abstracto No tiene nada de eso Aparte esa cosa No sé Que hizo mi compañero De al lado Votó todo Así a la maldita sea Sin, sin ninguna Ningún tipo de técnica Nada Yo vi las Las demás guagas de pan Creo que puedo ganar Y a ver que Que dicen los jueces Sobre mi guagua de pan Y pido baja de puntos De la señorita Gabriela Sí, pido baja de puntos ¿Qué te pasa atrevido? ¿Por qué me hablas así? O sea, si tú me vienes a tirar Esa cosita Te tinta Y mi guagua Profesor Cocún Sin saber exactamente A qué se enfrentan Diría usted que es momento De estrellarse las cabezas Unos contra otros Y sacarse los sesos Yo diría que sí Bueno, hemos visto Todas las guaguas de pan Concursantes Una mejor que la otra No puedo decir ahorita Cuál es mi favorita Y como ya vamos Terminando el programa Queremos agradecer A Panadería El Rosco Por prestarnos su espacio Y a Henry Por tenernos paciencia En la grabación Así que dime Henry ¿Qué te ha parecido A las guaguas de pan? Para verles la primera vez No están mal He visto peores Sí, verdad Pero no están mal Y qué puedo decir Que esperemos Que gane el mejor Bueno Sí, es verdad Para lo que los chicos No son artistas No tienen títulos de arte Ni panaderos Mucho menos Sí, les ha ido bien Han tenido sus discusiones Sus disputas Pero como dicen al final Con un apretón de manos Todo se soluciona Así que vamos a proceder A ver Más o menos A mencionar A la mejor Decorada Y que mejor se ha entendido El concepto Que cada uno ha presentado No podemos decir Que es la ganadora Porque queremos Que ustedes Nuestro público Decida Vamos a subir Fotografías En Facebook Instagram Y en todas Nuestras redes sociales Junto con el nombre Del dueño De la guagua de pan Para que ustedes voten Comenten Compartan Que les critiquen No sé Lo que ustedes quieran hacerles Y nos ayuden Eligiendo A la mejor guagua de pan De este programa Así que Le despido Yo soy Pili Hoy no nos acompañó Katy Pero pronto se incorporará Así que Katy Te mando un saludo Este programa es para ti Hasta la próxima Y no se olviden Suscribirse a Carabela Y darnos like Si te gustó Y si no te gustó Igual darnos like Así que Hasta la próxima Mis queridos Almitas Antiendas Agradecemos a Panadería El Roscón Ven y encuentra Pan de chocolate Y pan de todos los tipos Y las famosas guaguas de pan Está frente a la católica En la 12 de octubre Ven y disfruta De un rico desayuno Almuerzo O merienda Espera, espera, espera Espera, espera A mí no me dejaron Terminar de hacer Mis declaraciones Me dijeron Me dijeron Que está mal Me dijeron Que está mal Mi guagua No te dejes A vencir Agobiar por la tristeza